Igual si apago la cámara un ratito, ¿me dirías tus críticas a Maduro y al compañero presidente o tampoco? Pues es probable que no, hombre. No, ni apagando la cámara. Ahora sí que como dicen popularmente, no es tema. No es tema. Es que se me hace que no sabe lo de que no es tema. No, ¿qué? A ver, te la cuento, cabrón. Un secretario particularo de la güera, Rodríguez Alcayne, me dice que estaba citado Gutiérrez Barrios a las 3 de la tarde y este cabrón de la güera se va con una sobrina, les decía. Están las 3.15 y este hombre le habla a su jefe y le dice, jefe, ya está aquí Don Fernando. Sí, que no esté chingando, suácate la secuela, ¿no? Y entonces le vuelve a hablar a los 5 minutos. Jefe, es que ya lleva aquí 35 minutos Don Fernando. A ver, chaparro, no es tema. ¿Cómo que no es tema? No esté mamando. Y suácate la devuelve a corgar. Entonces, no esté mamando.